Debo admitir que mi gusto culposo son los híbridos, entonces cuando descubrí que Hualonji tenía eso y cultivación fue definido por la frase, vine buscando cobre y encontré oro. Hola amantes de la ANMEI, yo soy Sela, bienvenidos al mes del manhua. En esta ocasión hablaremos de Hualonji o la traducción que sería becoming dragon en inglés y en español sería como me transformo en un dragón. Nuestra historia comienza con Shen Tian, que es el protagonista, quien está a punto de ser declarado el señor dragón del mar del norte. Todos están muy contentos por él, Masushi Sun, pero resulta que en el justo momento cuando está a punto de recibir su título es acusado por el rey del mar del norte diciendo que es un espía de los demonios y que en realidad él también se ha convertido en uno. Shen Tian está muy enojado por esto y reta a sus acusadores y le pide ayuda a sus shiris para que entre todos lo combatan. Pero resulta que sus shiris también están coludidos en este asunto, que ellos también no creen en él, ni en su inocencia. Y finalmente recurre a la persona que más estima y a la persona que se supone que lo debe de apoyar en todos momentos, que es su Shishun. Shen Tian, él es el dios de la moral y la astrología y se llama Yugen. Resulta que Yugen es nacido de la voluntad de las estrellas y él siempre va a hacer lo que es correcto. Entonces, cuando ve que Shen Tian efectivamente tiene las características de un demonio, de que se está convirtiendo en uno, pues decide matarlo él mismo. Después de este momento, resulta que Shen Tian renace justo en el momento en el que él está a punto de atravesar la puerta del dragón. Shen Tian, porque en realidad él es un espíritu carpa que se cultivó durante mil años, todo con la finalidad de defender a todos los espíritus que vivían con él en el Mar del Norte, pero que eran maltratados por el rey del Mar del Norte, que es la persona que lo acusó de ser un demonio. Pero recordando su vida anterior, Shen Tian decide volver a cruzar esa puerta y vengarse de todos los que no creyeron en él y los que lo acusaron. Entonces, atravesa esa puerta, se convierte en dragón y un destello de luz hace que todo mundo se entere que ha nacido un nuevo dragón y que él pudo atravesar esa puerta, porque en realidad nadie había podido hacerlo antes. Y resulta que dos dragones van a buscarlo y a felicitarlo, pero cuando se dan cuenta que en realidad es un espíritu carpa, lo desprecian y quieren deshacerse de él, diciendo que él no merece ser un dragón. Shen Tian está muy molesto justo en ese momento porque pues acaba de recordar todo su pasado y les da tremenda paliza. Shen Tian los quiere matar en realidad, pero como sabe que va a venir su Shizun por él, entonces dice, voy a esperarme aquí hasta que él venga por mí y me voy a ser su discípulo nuevamente. Y ya pues tenemos que Yugen está en el cielo y le dicen que tiene que ir a atrapar a un dragón que se está portando mal, que está golpeando a los demás dragones y que se tiene que deshacer de él. Yugen dice, está bien, yo soy el dios de la moral y la astrología y yo hago las cosas correctamente y todo. Va y lo primero que ve es a Shen Tian esperándolo y Shen Tian lo abraza y le dice, quiero que me conviertas en tu discípulo. A Yugen en realidad nunca le ha gustado que lo toque, entonces se queda como que en estado de shock. De así como que quítate de aquí, o sea, ni siquiera te conozco y ya me está tocando. Y así empieza la historia de Hualonji. Seré sincera, el inicio de la trama a mí me gustó muchísimo. Yo estaba súper clavadísima al principio, pero pasan los capítulos y resulta que hay como un mini arco. Está súper pequeño en realidad. Pero yo en el momento en que empecé a leer esa parte fue así como que no es drama de escuela, porque resulta que Shen Tian tiene que ir a la escuela porque Yugen está harto de que él no aprenda bien y lo manda a una academia para que aprenda sobre cultivación. Y la verdad es que eso me dio de bajada porque nunca me han gustado los dramas de escuela, de que se pelean, de que, no sé, se me hace súper aburrido. Entonces estaba un poco decepcionada y dije, no, voy a dejar esto y le voy a decir bye. Porque si algo no me gusta, la verdad es que sí lo dejo, o sea, yo no me obligo a leer las cosas solo porque sí. Y estaba a punto de dejarlo y decía así como que no, la neta, esto no es para mí, no es mi momento, por algo no me está gustando, pero resulta que el arco es súper cortito. Entonces tal vez leí un poco más porque estaba esperando que algo bueno pasara o algo así. Y resulta que se terminó ese arco y de ahí en más fue ascendiendo para mí. Es decir, Shen Tian está utilizando a favor todo su conocimiento de su vida anterior y lo estaba haciendo bastante bien, o sea, está cambiando muchas situaciones. Pero hay situaciones que él no puede controlar. Una de ellas, y creo que la más importante de toda la trama, es que se enamora de su Shison en ese proceso. Y Yugen también lo corresponde, o sea, cuando los dos se dan cuenta que en realidad están enamorados, ay, es hermoso. Pero quisiera contarles qué es lo que pasa en cada arco y así, pero mejor espero que ustedes lo vean. Y me gusta bastante cómo son ellos dos juntos. Y otra cosa que me gusta muchísimo de esta novela, es que el autor no solo nos dio la trama principal, sino que a partir de cierto capítulo conocemos a un personaje y él decidió hacerle una trama o una historia en paralelo que yo siento que al final se van a cruzar nuevamente ambas. Y está relacionado con qué es lo que está viviendo Shen Tian actualmente, porque él sigue viviendo las cosas que vivió en su vida anterior, es decir, como que no puede escapar de ello, si las cambia, pero otras cosas se presentan de una manera diferente. Y al final siento que la historia alternativa que hizo el autor va a cruzarse con la trama principal. Luego, aparte de esta historia lateral de este personaje, el autor hizo unos extras donde Shen Tian se embaraza y va a tener un bebé a partir de un huevo porque él es un dragón. Y wow, yo en este punto estaba como que sí, me encanta, porque ese tipo de cuestiones es como un placer culposo para mí. Entonces hizo que la novela fuera, wow, me encanta esto. Algo que me llamó muchísimo la atención es que no sea tan popular o tan mencionado aquí, porque en realidad la trama es buena y el dibujo es bastante bonito, o sea, sí llama bastante la atención. Pero no veo a gente hablando de ello o tal vez el tipo de drama que es de híbridos y cultivación y embarazos, tal vez no es para todos y por eso a mí me gusta y no he visto a más gente que le guste. Pero se me hace muy extraño porque en realidad en China es bastante popular. Él tiene una calificación de 9 sobre 10 en ACQQ, que es la primera plataforma que lo publicó, porque en realidad está publicado ahí en Kueikan Manhua y en We Comics. Entonces me saca mucho de onda que no veo gente hablando de ello. En este manhua mi personaje favorito estéticamente es Yugen, porque pues es un hombre guapo de cabello largo blanco y ojos azules, wow. Pero creo que respecto a la trama, Shen Tian me gusta más, porque a pesar de que al principio lo vemos con bastantes defectos y con esa sed de venganza, después de que pasan ciertas situaciones y más cuando se da cuenta de que está enamorado de Yugen, es cuando vemos ese cambio en él y vemos que la historia está cambiando y sus objetivos a pesar de seguir siendo los mismos, ya los está enfocando a otra cosa, no a vengarse como tal, sino que quiere descubrir quiénes son los que lo inculparon, pero esta vez quiere evitar que su maestro lo vuelva a matar y que las cosas se vuelven a dar de esa manera. Ya no quiere vengarse y destruirlos a todos como antes. Entonces sí vemos esa evolución de él y eso está bastante chido. Y pues eso es todo de mi parte, espero que se vayan a leer este manhua que la verdad me encanta, es maravilloso. Quisiera que todo el mundo lo leyera y que se conociera más. Y esta vez les dejo una pregunta, espero que la escriban en los comentarios, que es, ¿a ustedes también les gustan esta clase de historias? Donde hay híbridos, donde hay omegaverse, donde hay embarazos masculinos. Me despido, no sin antes mencionarles que tengo otros videos de recomendaciones que dejaré en una lista de reproducción en la i. Finalmente los invito a darle like y a suscribirse. Y eso es todo por mi parte, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!